Vivencias Vivencias Entrevista Ya tenemos a Razia Frielder en línea porque nos viene a presentar, saludarte hoy nos viene a hacer una invitación para colaborar con los micro relatos para sanar Les voy a contar quién es Razia Frielder es artista multidisciplinaria, psicóloga fundadora y directora de Saludarte una organización para la promoción de la salud a través del arte y el humor con más de 20 años de trayectoria recorrida Muy buenas tardes, Razia, muy bienvenida Muchas gracias Andrea, un gusto estar aquí Un gusto contar con tu presencia y esta invitación a la audiencia que los vamos a hacer partícipes de estos micro relatos para sanar a todos pero antes de esta invitación que es muy prometedora me gustaría que nos cuentes arte y humor dos ingredientes que tienen que ver con esta fundación ¿Qué importancia tienen en la salud, en la integridad? ¿Cómo nos ayuda a vivir en plenitud estos dos ingredientes? Sí, nosotros pensamos que la vida no puede ser pensada, entendida solo desde la desdicha, desde el sufrimiento sino que todos tenemos un potencial muy grande de imaginación, un potencial creativo que se puede desarrollar en todas las personas y apuntamos a eso con el fin de favorecer la salud de un modo integral, la salud integral de la persona su integración social reencantar en la medida de lo posible en un mundo donde hay tanto desencanto y tantos problemas, ¿verdad? Entonces, nos parece que la creatividad la imaginación todas las formas de plasmar las fantasías en objetivarlas, externalizarlas y compartirlas es una forma de poder atravesar las difíciles circunstancias que a veces nos tocan vivir Claro, claro, de alguna manera y lo vienen haciendo hace muchos años hace más de 20 años yo quiero que me cuentes cómo surgió saludarte Bueno, en realidad cuando yo hice la facultad de psicología en la Universidad de San Pablo, en Brasil y allí tuve la oportunidad de ver payasos no en la universidad, sino en Brasil payasos hospitalarios trabajando cuando aquí ni se conocía ni se había pensado en esa posibilidad y bueno, con esa idea en mente quedé fascinada con esa posibilidad tuve otras experiencias también que un día yo estaba en una tienda en un lugar céntrico de San Pablo de pronto veo a un hombre que lleva a una mujer encadenada del cuello y yo dije, pa, yo recién llegaba a Brasil Claro, qué raro esto Qué raro, en qué país me metí y bueno, el hombre empieza a forcejear a la mujer en determinado momento y algunas personas que estábamos allí nos solidarizamos con la mujer nos acercamos y bueno, en ese momento ellos revelan que son actores del teatro de Augusto Boal y que lo que estaban haciendo era teatro invisible y nos convocan a todas las personas que nos acercamos a sentarnos allí en el piso saliendo de la tienda nos sentamos allí en el piso en la calle y tuvimos un debate sobre la opresión a la mujer en Brasil que nunca me voy a olvidar y bueno, desde ese día me prometí a mí misma hacer algo con estos recursos fue así como surgió la compañía de teatro espontáneo de la Fundación Saludarte y también la compañía de danza espontánea con la que hemos hecho infinidad de actividades y bueno, muchas otras cosas claro es maravilloso como algo estuviste en el lugar y en el momento justo parece, ¿no? que increíble sí, parece que como que estaba buscando algo y eso se cruzó en mi camino también concluyó de alguna forma claro sí, sí hoy la invitación es para ver porque están llevando adelante estos micro relatos para sanar pero antes de comenzar con la invitación ¿qué importancia tienen hoy por hoy los relatos en la sanación en este año tan especial en este año de pandemia? ¿qué, qué, qué cómo pueden llegar a hacer este ¿qué, qué importancia tienen estos relatos? bueno, yo creo que decía Paul Ricard que la vida es un relato en busca de narradores ¿no? y todos tenemos nuestras nuestras historias la posibilidad de poner de externalizar nuestros conflictos nuestros dolores y de poder objetivarlos en algo que pueda ser observado desde una perspectiva diferente que pueda ser mirado desde otro lugar es profundamente liberador además de bueno este la posibilidad de este efecto catártico también está la importancia de conectarse con uno mismo bueno no en vano muchos escritores como Tolstoy Kafka Virginia Woolf pesó tenía sus diarios íntimos y eso sin duda fue muy valioso para poder desplegar su creatividad claro claro o sea que es una manera de desplegar la creatividad pero también de comunicarse en este año que estamos como difícil está siendo comunicarnos los seres humanos ¿no? sí tal cual tenemos fuertes limitaciones en cuanto a los encuentros presenciales en muchos casos y por otro lado tenemos recursos que podemos poner en juego como generar estos espacios que uno de ellos es este que estamos proponiendo ¿verdad? este micro relatos ahí está si te parece empecemos a ver cómo yo quise orientarnos primero para ver la importancia que tenían los relatos pero entremos a esta propuesta esta invitación de los micro relatos para sanar cómo surge a quién está destinada cuál van a ser las temáticas a ver si nos podés ir contando porque así todos pueden participar excelente Andrea bueno la idea de los micro relatos para sanar es que en realidad tiene un poco de trampa ese título porque toda la escritura tiene un lado o puede tener un lado sanador solo que más bien lo pusimos porque la temática apunta a la promoción de salud en un sentido muy amplio eso no significa que uno tenga que hablar de salud ni que tenga que dar indicaciones sobre la salud ¿verdad? más bien la idea fue que no prevalecieran o que no estuvieran presentes aquellos relatos que exhortaran a conductas autodestructivas o discriminatorias o que vulneraran o que no impulsaran digamos a prácticas que de algún modo pudieran vulnerar los derechos humanos fue eso lo que quisimos excluir básicamente no es específicamente que tenga que ver con relatos de salud propias claro exactamente es un sentido muy amplio ¿no? porque desde ya el solo hecho de escribir entendemos que ya es una forma de promover la salud propia y de quienes lo leen también claro pero teniendo en cuenta creo que es fundamental lo que estás proponiendo lo que están proponiendo ciertos códigos que tienen que ver con la ética con la humanidad con la dignidad también exactamente que nos parece fundamental desde ahí hacemos la convocatoria y generar un espacio de encuentro también y de visibilización de la creatividad de muchísima gente que por ahí quizás no se atrevería a escribir algo de mayor aliento pero quizás impulsado por este pequeño estímulo se puede haber tentado a escribir 100 palabras 100 palabras que es el máximo incluyendo el título el título incluido o sea que es corto y dónde lo pueden enviar este texto todas las bases aparecen en el sitio en la página de Facebook de la Fundación Saludarte acá tengo un email que dice contacto arroba saludarte punto or punto uy este es el email donde tendrían que enviarlo los textos que dice formato será Times New Roman tamaño 12 extensión máxima lo que venías diciendo tú de 100 palabras incluido el título y cada persona cuántas obras puede enviar hasta tres obras tres obras tres micro cuentos y que tienen que poner el nombre completo si yo le recomiendo a quien quiera enviarnos si que lea las bases porque son muy sencillas pero bueno es bueno leerlas avisar esto sí ten atentos que es hasta el 15 de septiembre que van a recibir los micro cuentos y me gustaría resaltar y ahí sí me voy a detener en el comité evaluador que es de lujo Racia está Rafael Cortuasí Mercedes Rosende Miguel Avero y Racia Frielder son los un lujo este este es un honor para nosotros que bueno tan tan prestigiosos y excelentes escritores integren el jurado este estamos muy agradecidos por eso tú además te dedicas sos artista plástica una excelente artista plástica así que están y escribís muy bien también no sé si y has escrito también así que escritora también es muy completo el el comité evaluador así que bueno van a tener que forzarse con los micro relatos para que sean y cuál es a ver una vez que sean elegidos qué va a pasar con estos micro relatos la idea es difundirlos a través de nuestras redes tanto en facebook como en instagram perfecto y eventualmente bueno este no descartamos la posibilidad de una publicación posterior pero eso se vería habría que ver eso se vería pero qué lindo ya el mero hecho de estar participando el de este convocar a estos micro relatos y tener también este este comité que pueda evaluar creo que es muy importante y es muy alentador también para los futuros participantes que ya yo creo que hay muchísimo talento en este país muchísima gente que por ahí escribe hace tiempo o gente que por ahí recién está incursionando en la escritura y bueno queremos que sea un pequeño estímulo para para visibilizar las hermosas cosas que están haciendo ¿no? claro que sí aparte es un año muy especial y yo creo que viene muy bien como bien lo has explicado este efecto catártico que tiene la escritura este efecto también creativo como bien lo señalabas Racia que es tan importante sentir que creamos algo que hacemos y también que ponemos en palabra lo que sentimos ¿no? tal cual y a veces no podemos transformar la situación en que nos encontramos pero podemos transformar nuestra visión de la misma y de esa forma a veces hasta surgen caminos para transformarla en la realidad también claro 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 que sí este año me decías que saludarte claro están con el tema de la pandemia y que sean este visto imposibilitados de hacer presencial las visitas como hacen comúnmente pero yo creo que esto que están proponiendo de alguna manera capaz que se me ocurre estoy hablando en voz alta que de pronto estos micro relatos para sanar después cuando volvamos a la normalidad o a esta nueva normalidad y pueda ser presencial quizás puedan compartirlos también a donde vayan ¿no? sí, sí, sí totalmente totalmente claro nuestras actividades eran fundamentalmente presenciales hasta ahora pero bueno esto nos impone también un reto de la creatividad y como ese es un leitmotiv de saludarte aquí nos aquí nos estamos también recreando nosotros junto a otros y generar comunidad ¿no? generar porque nos pareció que está el tema de que bueno no es un concurso ¿no? que solo diferencia de otras porque quisimos que sea sumamente inclusivo en realidad pueden participar personas a partir de 15 años de habla hispana o sea que fíjate Andrea que ni siquiera tienen que ser personas de nuestro país pueden recibir en cualquier país siendo de habla hispana qué importante sí, sí eso es muy amplio muy amplio muy inclusivo y también con el mismo espíritu no lo hicimos como un concurso donde haya tantos trabajos seleccionados no tenemos idea de quiénes o cuántas cuántos textos se nos van a presentar no quisimos limitarnos en poner X este premios qué lindo y también nos pareció que el premio para todos nosotros es participar es como una gran olla que cada uno aporta lo que tiene lo que puede y entre todos bueno la idea es jugar con nuestras fantasías con nuestros miedos transformarlos convertirlos en otra cosa muy linda la propuesta y creo que van a salir cosas muy buenas después nos contarán cómo cómo fue todo esto pero me parece que va a ser algo muy grato para ustedes como convocantes y también para los participantes muchísimas gracias ojalá que así sea y confiamos en que así será sabemos que la gente tiene una gran capacidad de bueno de participar de solidarizarse y este es un momento en que todos queremos dar algo y todos podemos dar cosas distintas pero todas sirven y bueno esta es una forma más de dar y compartir y nadie sabe a veces un micro relato una palabra puede cambiar mucho la perspectiva de alguien que lo esté necesitando claro que sí y yo creo que ese objetivo ya es el principal de todo esto muchísimas gracias un placer un gran gusto igualmente en cualquier otro momento por aquí por el programa con muchísimo gusto encantada muchísimas gracias gracias a ti vivencias